Se portaba mal Y si una amiga pregunta, dice Por la escalera caía hasta abajo Se hizo un libreto que se iba creyendo Mentiras que iba ofreciendo Hoy solo me queda el lamento Me dijo Todo esto quizás lo merezco Seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo siento Y se apagó Como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe Se cierra la llama Y se acaba la vida Y así murió Como se mueren miles cada día Que entre este silencio La culpa es del hombre Pero también mía Se portaba mal Muy mal Eso le decían las viejas del barrio Que aquí se nace pa' obedecerle Y si algo duele Lo vas guardando Me dijo Todo esto quizás lo merezco Seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo siento Y se apagó Y se apagó Como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe Se cierra la llama Y se apaga la vida Y así murió Como se mueren miles cada día Que entre este silencio La culpa es del hombre Pero también mía Quiero que tú, que tú regreses Pa' sacudir todo este llanto Para decir perdóname Por no hacer caso Quiero que tú, que tú regreses Pa' sacudir todo este llanto Para decir perdóname Para decir perdóname Por no hacer caso Y así murió Como se mueren miles cada día Que entre este silencio La culpa es del hombre Pero también mía Gracias Gracias ¡Bravo!